... ... ... ... ... ... ... ... ... Aquí, acá está la placita, donde está este murito, y acá está los bungalows Los primeros Acá hay un parque, mira, acá como un jardincito Ahí creo que en ese parque se podría hacer la recepción Que es el que tiene más espacio Lo voy a acercar para que lo veas un poco ¿Ves? Ese es el jardín Ese es el espacio que hay Y ahí están los húngalos Estos son los otros Y este es el jardín, pero acá no se puede poner mesa ¿Ves? Vamos bajando Y aquí hay estacionamiento Del estacionamiento hacia tu derecha Eso Allá al otro lado Ahora todo Es de ahí lejos Gracias por ver el video Gracias por ver el video